Muy buenas gente, yo soy Kanz y en esta ocasión dibujaré a Boruto de joven Es decir que para este dibujo ocupé materiales de lápices de colores normales, epigrafito para dar sombra y de distintos números, nada más Sin nada más que agregar espero que te suscribas, también que comentes que próximo personaje quieres que dibuje de cualquier serie Estaré atento y también me gustaría hacerlo Muchas gracias y nada más, disfruta del video Gracias por ver el 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 video